Ya está en el teléfono la diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional, Yulma Rocha Aguilar. ¿Cómo estás, Yulma? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gracias. Oye, buena sorpresa nos diste ayer logrando que la CONADE volviera a abrir el tema del Paralímpico de Irapuato. Perdón. Sí, hombre. Yo espero que con esta visita se puedan agilizar los acuerdos que tienen que adversar entre el gobierno federal, el gobierno central, el gobierno municipal. Yo creo que con esta visita abre la puerta para que pronto se pueda dar esto después de tantos años de que el centro fue terminado y que tengamos la visita de un funcionario de este nivel. Me parece que pueda ayudar y pueda abonar para que... ¿Fuiste a ver a Alfredo Castillo? Yulma, ¿lo buscaste? ¿Perdón? ¿Fuiste a buscar a Alfredo Castillo para lograr esto? Sí, sí, sí. Quiero decirte que esta visita es el resultado de un par de reuniones previas que yo ya había tenido en la Ciudad de México con funcionarios de la CONADE. Y que lejos de que yo les fuera a dar un diagnóstico de lo que sucedía, preferí decirles, invitarles a Irapuato para que ellos lo constataran. Y constataron dos cosas bien importantes. Dime, a ver. La verdad es que las condiciones en las cuales se encuentra el centro paralítico producto del deterioro en algunos casos o del robo en otros. Pero lo más importante es que este centro tiene una infraestructura de primer nivel que no tiene ni siquiera otros centros en el país. Yo quiero decirte que yo no conocía, por ejemplo, el centro acuático. Es una infraestructura de tal calidad que ellos mismos saben que no lo tienen ni siquiera otros... Que hay que echarlo a andar, ¿no? Sí, es. Y que no se siga depredando ni siendo víctima del vandalismo. Es correcto. Entonces, yo espero que con esta visita... Ellos ya se llevaron la evidencia fotográfica y de video para transmitirle al director general, Alfredo Casillo. Y yo espero que pronto con esta visita ayude a agilizar ese proceso. Al menos ya con esta visita, yo creo que la CONADE da una muestra de voluntad, tomando un mensaje de voluntad de que esto tiene que ser reactivado para el disfrute y uso de todos los deportistas en Guanajuato. ¿Será difícil armar una mesa donde se sienten y se pongan de acuerdo el alcalde, el gobernador y el director de la CONADE? Y yo creo que luego aquí surgen celos políticos absurdos. No vayan a querer que porque tú apareces no vayan a entrarle con lo que le corresponde a cada uno para echar a andar esto, ¿no? Pues sí, yo espero que, por eso te decía, que exista voluntad de todas las partes, que ya fuera de los discursos de que de aventarse la bolita que le toca a uno, que le toca al otro, me parece que tienen que entrar a un ejercicio de esfuerzo presupuestario todos y pronto un acuerdo que elimine las barreras burocráticas, caray, que están impidiendo que un centro de tal naturaleza esté en desuso. Vamos a estar muy atentos a lo que pase. Tú también, si te enteras de alguna cuestión que sea importante, por favor, te encargamos mucho que nos lo compartas y estamos pendientes de que esto funcione y se empiece a reactivar. Pero te quiero tocar otros temas, Yulma. Hoy, por lo menos dos medios de comunicación, el AM, que es el autor de la investigación original y Zona Franca, que lo retoma y bueno, pues que agradece la autorización que de alguna manera AM nos da para retomar estos documentos, publicamos que hay una infraestructura importante hotelera en Irapuato, ahí en la tierra por la que tú eres diputada, donde aparecen como propietarios dos personajes interesantes ambos. Un empresario que fue, entre otras cosas, el encargado de llevar fondos a la campaña del gobernador Miguel Márquez Márquez, el recaudador de recursos para la campaña de 2012, y su compadre además, que es Rafael Barba Vargas, el gallo Barba, y un proveedor de artículos electrónicos que está en los padrones de la Secretaría de Educación de Guanajuato y de la Secretaría de Finanzas, Luis Mijangos Peña es su nombre, bueno, haciendo un hotel ahí muy importante con un crédito de 72 millones de pesos que les daba Norte, que seguramente les pidió garantías por una cantidad muy superior. Señor, ¿cómo estás viendo esta situación? En el marco de lo que estamos viendo en otros estados con gobernadores que, bueno, pues crean empresas fantasmas, que tienen serios problemas de corrupción, pero que todo esto ocurre cuando ya es demasiado tarde para sancionarlo, para evitarlo. Sí, mira, yo creo que, a ver, no es la primera vez que este personaje iracuatense es el centro de atención y de cuestionamientos por su influencia en algunas decisiones, sobre todo de carácter presupuestario y financiero del gobierno del estado, dado su cercanía y lo que tú mencionabas, no cómo operó financieramente para la campaña del entonces candidato a gobernador Miguel Márquez Márquez. Entonces, me parece que tiene que haber una investigación. Yo creo que, digo, no conocíamos, hay que ver cuál es el respaldo para hacer inversiones de esta naturaleza cuando, bueno, no hay antecedentes de su actividad de este tipo. Entonces, yo creo que se prenden los ojos rojos de que los sistemas de control deben de operar. Aquí, bueno, yo, como no son funcionarios públicos... Bueno, pero el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y el estatal ya también plantea la posibilidad, digo, todavía no están en vigor completamente, pero que también se han investigado los privados que tienen relación con el gobierno, ¿no? Y hay que recordar una ley de creación de hace un par de años del propio y que impulsó el propio Miguel Márquez precisamente para los temas donde involucran también a las empresas privadas en actos de corrupción. Habrá que revisar, es una ley que seguramente está en desuso y que a lo mejor puede reactivarse con este tema, porque faltándose en particulares que evidentemente no tenían una actividad financiera como la de hasta ahora y que hasta ahora producto, o se especula, el producto puede ser producto de la cercanía con, en este caso, el gobernador, e insisto, y que ha habido antecedentes de su intervención en licitaciones y en procesos que involucran recursos económicos y administrativos. Que me parece que tiene que seguir la línea del recurso, yo creo que se debe analizar desde qué perspectiva, si desde la parte hacendaria, cuando hay estas unidades financieras que tiene la propia Secretaría de Hacienda y las declaraciones fiscales que hacen los involucrados para, en función de ello, revisar su capacidad antes de Miguel Márquez y después de Miguel Márquez. Lo que sí es un hecho es que, esto prende los focos rojos, que habrá que revisar cuáles son los mecanismos legales para que un particular, ante estos señalamientos de posible uso de influencias de esta naturaleza, pues también sea investigado. Hay que recordar que los temas de corrupción no son exclusivos del sector público, hay particulares que son parte de ella y que también deben de ser debidamente sancionados e investigados conforme, por supuesto, a la legislación que le aplica a un particular, no a los funcionarios públicos. Entonces, habrá que revisar cuál es el mecanismo legal, pero me parece que con esto se prenden los focos rojos de, nuevamente, es otra situación de la intervención de un allegado del gobernador con beneficios, a lo mejor, de carácter personal. Yulma, ¿cómo va el tema de Toyota que tú planteaste en el Congreso de la Unión para que fuese investigado también? ¿El caso de qué, perdón? De Toyota. La compra de terrenos. Es otro de cómo se involucran a particulares a partir de información privilegiada que tienen los funcionarios y que seguramente hay tráfico de influencias, ¿no? Bueno, está el exhorto que fue aprobado, que está en espera de que el gobierno del estado envíe la información, pero en la auditoría solamente podría intervenir si los recursos fueron ejecutados en el 2016 y entendemos que fueron en el 2015 y son recursos estatales y no entran las autoridades superiores de la federación. Yo he estado buscando por varios, yo creo que ya un par de semanas, al auditor local, que me ha sido sumamente difícil que me conteste la llamada. No, no, si no te la tomo a ti, que eres diputada federal, ¿cómo se lo va a tomar a un ciudadano común y corriente? Increíble, increíble, de verdad. A Javier Pérez. Es correcto. Increíble que no haya podido tener yo una llamada, que no me haya podido tomar la llamada durante una semana insistentemente, prácticamente diario, se le estuvo llamando, porque finalmente son ellos los que están haciendo la auditoría. Lo que puede suceder es que la Auditoría Superior de la Federación revise la auditoría que realiza el órgano local y en función de ello se haga un pronunciamiento. ¿Vas a tener que tocarle la puerta, venir a verlo? O hacer antesala hasta que me reciba. La verdad es que es lamentable que el auditor no tenga la oportunidad de poderle cuestionar sobre cómo, qué tan avanzado va este proceso de auditoría sobre un caso que me parece a todas luces, que, insisto, hay un tráfico de información, hay un tráfico de influencias y, sobre todo, cómo se está afectando el enario público con la compra sobre precio a una empresa particular. ¿Vas a tener que hacerlo tú? Porque parece que tus diputados aquí en el Congreso local no están muy ocupados de ese tema. Pues yo espero que pronto también haya, le urgen, porque finalmente el órgano de fiscalización depende, bueno, que ahora es Auditoría del Estado, creo, ¿verdad? Le cambiaron el nombre. Depende del propio Congreso en su facultad fiscalizadora. Pero bueno, eso no limita a que ciudadanos tengamos la inversión, no tengamos de legisladores y le demos seguimiento al trabajo que realiza este órgano. Puede ser técnico, pero que yo te quiero ser muy claro y quiero comentarlo, es que no tenemos confianza en el acto que se pudiera realizar. Toda vez que el propio auditor salió a hacer juicios a priori, cuando ni siquiera había empezado a hacer la auditoría y dijo que, como era un asunto entre particulares, no habría nada que hacer. Entonces, yo no confío mucho en luego este trabajo que pudiera estarse realizando. Toda vez, felicito, que en Guanajuato estas instancias luego están influidas, evidentemente, por la mano del gobierno del Estado, particularmente el gobernador que tiene influencia prácticamente en todos los órganos que deben de ser autónomos, tanto constitucionalmente como en su autonomía de gestión y presupuestaria. Entonces, pero bueno, finalmente así está la ley. Fíjate que con las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, ahora sí la auditoría pudiera entrar a investigar cualquier recurso, inclusive los estatales, nada más que la reforma fue después de que se diera la operación. Entonces, el auditor me comentaba que si la operación se hubiera dado en el 2016, podían haber intervenido con sus nuevas facultades. Pero como fue en el 2015, entonces en esta circunstancia habríamos de esperar el trabajo que haga el órgano local. Muy bien, bueno, pues esténamos atentos, dinos si te contestan, si no también nosotros insistiremos. Correcto, yo te voy informando a ti, doctor Fernando, gracias. Y también sobre el tema del Paralímpico, estamos atentos. Yulma, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. La diputada federal periodista por Irapuato, Yulma Rocha Aguilar.